Compañeros y compañeras, bienvenidos a Madrid y un fraternal saludo del Área Pública Confederal de Comisiones Obreras. Los servicios públicos garantizan derechos básicos de los ciudadanos. La sanidad, la educación, la seguridad ciudadana, la justicia, la atención a las dependencias, los servicios sociales son ejemplos de derechos garantizados a través de los servicios públicos. Pero las políticas de ajuste, las políticas de recorte están debilitando los servicios públicos y están poniendo en cuestión el efectivo ejercicio de esos derechos. Derechos que son pilares del Estado social, que son pilares del llamado Estado del Bienestar. Pero si hablamos de nuestro país, permitidme la ironía, tendremos que hablar más bien del Estado del Medioestar. Porque llueve sobre mojado, porque los recortes están actuando sobre un Estado social raquítico, sobre un Estado social insuficiente. Si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, la inversión en servicios públicos en nuestro país alcanza el 43,4% del PIB, mientras la media de la Unión Europea a 15 de la zona euro es del 49,9%. Estamos 6,5 puntos del PIB por debajo de lo que se invierte en los países de nuestro entorno en los servicios públicos. Y si le queremos poner una cifra a eso, diríamos que con el PIB actual habría que invertir en nuestro país 65.000 millones de euros más cada año para equipararnos a lo que gasta la media de la zona euro en sostener los servicios públicos. Solo Irlanda y Luxemburgo están por debajo de España en inversión en servicios públicos, medido en porcentaje del PIB. Lo mismo ocurre si hablamos del empleo público. En España, solo 12,9% de la población activa trabaja en los servicios públicos, mientras la media de la OCDE alcanza el 18% y la media de la Unión Europea a 15 sería todavía superior. De modo que, frente a lo que se dice para seguir recortando los servicios públicos y ponerlos en el mercado, no tenemos un problema de sobredimensionamiento de los servicios públicos, al contrario de raquitismo de los servicios públicos. Nuestro problema no está en el tamaño de los servicios públicos, está en los ingresos, está en lo que nuestro país ingresa. La presión, los ingresos fiscales en nuestro país están nueve puntos por debajo de la media de la Unión Europea a 15. Y en ese contexto hay que seguir trabajando por mejorar nuestros servicios públicos, para reforzar nuestros derechos y más en un escenario de crisis como el que vivimos, en el que los servicios públicos podían actuar de colchón para los ciudadanos más desfavorecidos, para los ciudadanos más desprotegidos. Y para eso es necesario el sindicalismo de clase y sociopolítico que representa a comisiones obreras. Un sindicalismo que disputa la distribución primaria de la renta en la empresa, en la negociación colectiva, pero que sabe que en los servicios públicos, en la sociedad, también se dirime la distribución de la renta. Porque si nos recortan en los servicios públicos, además de recortarnos derechos, también nos están recortando la renta. Si suben las tasas universitarias, podemos haber conseguido un buen convenio. Pero si tenemos que llevar a nuestros hijos a la universidad, nos están bajando el sueldo más de lo que a lo mejor hemos conseguido que nos lo suban en la negociación colectiva. Por lo tanto, hay que seguir trabajando por los servicios públicos en un escenario en el que el Gobierno manda un mensaje muy claro. Cuando ves el anteproyecto de ley de presupuestos para el 2015, te está diciendo más de lo mismo. Llueve sobre mojado, recortes sobre recortes. A los 400.000 empleos públicos que hemos perdido, le vamos a añadir unos cuantos miles más, porque la tasa de reposición de efectivos va a impedir que en el conjunto de las administraciones públicas se convoquen ofertas de empleo público. Va a seguir amortizando empleo el 0% con carácter general y, para los servicios esenciales, el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en los servicios esenciales todavía seguiremos perdiendo empleo, después de los miles de profesores de sanitarios despedidos. Todavía seguiremos perdiendo uno de cada dos y en el resto de las administraciones públicas todos. Por ahí no vamos a pasar porque están en juego nuestros derechos. Y quiero dedicarme brevemente a hablar de educación también. Cuando decimos que están en juego nuestros derechos, quiero deciros que en este país empieza a estar en cuestión el derecho a la educación. Los recortes amenazan el derecho a la educación. Y quiero contaros una frase de solo nueve palabras que explica claramente cómo ve el Partido Popular, cómo ve el Partido del Gobierno la educación. Estaba en el preámbulo de borrador de la ley educativa, de la ley orgánica de mejora de la calidad educativa que ha aprobado el Gobierno y solo lo pusieron en el primer borrador. Se generó tal controversia que lo tuvieron que quitar, pero lo quitaron del preámbulo de la ley, pero no lo quitaron del espíritu de la ley y no lo quitaron de las políticas. Y esa frase decía así. La educación es un bien orientado a la empleabilidad. Lo segundo es reduccionista. La educación no está orientada solo a la empleabilidad, que también está orientada a más cosas. A formar ciudadanos que puedan ejercer sus responsabilidades cívicas y democráticas. A formar personas que sean capaces de hacerse cargo de sus proyectos vitales. Muchas más cosas. También la empleabilidad, no solo la empleabilidad. Pero esto de que la educación es un bien supone un cambio de paradigma y una quiebra del consenso constitucional. Porque la Constitución Española dice que la educación es un derecho. Y, como todos sabéis, un derecho y un bien no es lo mismo. Un derecho tiene carácter universal, subjetivo. Desde que naces como ciudadano de este país eres titular del derecho a la educación, a la salud. Insisto, tiene carácter universal. Los bienes los provee el mercado y no los provee con carácter universal. Solo acceden a los bienes quienes están en la posición relativa en el mercado que les permite acceder a los bienes. Ese es el cambio que se está operando, no solo en la educación, pero también en la educación en nuestro país. La educación en el mercado, la pérdida, el debilitamiento del derecho a la educación. Y la ONCE es un compendio, y no me extenderé a explicar esa ley educativa, pero es un compendio de cómo se debilita el derecho a la educación en nuestro país. Pero el derecho a la educación también se está debilitando como consecuencia de los duros recortes que está habiendo en educación. Salía Cospedal, salía Rajoy en el vídeo diciendo que la sanidad y la educación no se tocan. Pues, si las llegan a tocar, no sé dónde nos habrían puesto. Solo os voy a dar dos cifras. En el año 2009, techo del gasto educativo en nuestro país de la inversión educativa, nuestro país invertía en educación el 5,07% del Producto Interior Bruto. Hoy invierte el 4,3, 7.000 millones de euros menos que en el año 2009. Pero se han comprometido con Bruselas que en el año 2007 alcanzaremos o retrocederemos hasta el 3,9. Otros 4.000 millones de euros menos, además de los 7.000 que quitaron otros 4.000 millones de euros más, van a quitar en los próximos tres años en educación para llegar hasta el 3,9 el Producto Interior Bruto. Dejarme que os diga que esa es la cifra que se invertía en educación en nuestro país en el año 1987. Vamos a volver al año 1987. Menos mal que no iban a tocar la educación y la sanidad. Pero dejarme que os diga también que en el año 1987, cuando invertíamos el 3,9% del Producto Interior Bruto en la educación, la educación era solo obligatoria hasta los 14 años. Hoy está hasta los 16. Hay decenas de miles de alumnos escolarizados más que en el año 1987. Y la educación infantil no estaba universalizada desde los tres años que hoy lo está. Luego vamos a gastar en educación lo mismo que en 1987, pero con decenas de miles de alumnos más atendidos con ese dinero que vamos a gastar y que era lo que gastábamos en 1987. Claro, a medida que disminuye el gasto público, porque pasan cosas, aumenta el gasto privado. En nuestro país hemos pasado muy rápido de que el gasto privado en educación representaba el 0,8% del Producto Interior Bruto, ya representa el 1%. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si entre el año 2012 y el 2013 quitaron 600.000 ayudas de libros de texto, pasamos de un millón a 390.000, quiere decir que los seiscientos y pico mil beneficiarios de ayudas de libros de texto se las pagan ellos, ya se pagan ellos los libros de texto. Aunque estén en el paro, tienen que pagarse los libros de texto porque le han quitado las ayudas. Menos gasto público, más gasto privado. Y el que no tiene para comprarse los libros de texto tiene un problema. Igual que los que disfrutaban de las miles de becas de comedor que se han quitado. Por lo tanto, se dibuja un sistema educativo menos capaz de atender las necesidades de los ciudadanos, más injusto. Y quiero también deciros que este curso que acabamos de empezar vuelve a ser más de lo mismo. En los últimos cinco años la educación pública ha crecido en 500.000 alumnos. Y desde el año 2012 para acá, habiendo crecido en 500.000 alumnos, se ha reducido en 32.800 profesores. Esa ecuación, pues es una ecuación imposible de resolver. Consecuencias. El número de alumnos por aula ha aumentado mucho. No es infrecuente clases de bachillerato con 38, 40, 42 alumnos. Y quiero deciros que en el año 1974, cuando yo estudiaba bachillerato, tenía en mi clase 42 alumnos. Ahora, en 2014, después de los recortes, hay clases de bachillerato con 42 alumnos, como en 1974. Los alumnos que necesitaban medidas de apoyo para poder aprobar y titular clases de refuerzo, desdobles, medidas que desplegaba el sistema educativo para que los alumnos que se retrasan más puedan titular y no irse a la senda del fracaso escolar y del abandono educativo temprano, que somos campeones europeos. España es campeona europea de abandono educativo temprano. Pues las medidas de apoyo que tenían se han volatilizado. Ya no hay. No hay esas clases de refuerzo. Se han quitado muchas. Por lo tanto, menos calidad para todos y los alumnos que necesitan medidas de apoyo del sistema educativo más expuestos que nunca al fracaso escolar y al abandono educativo temprano. La universidad también ha sido duramente atacada por los recortes. Se han quitado entre el 2010 y el 2014… Tiempo. Voy terminando. Se han quitado 1.400 millones de euros, más de 5.000 profesores y profesoras. Han crecido las tasas académicas y se han reducido las becas y se han endurecido los requisitos para acceder a las becas. Menos gasto público en universidad, más gasto privado. Hay comunidades autónomas como Madrid donde las tasas universitarias, lo que pagas por la matrícula de tu hijo, se han duplicado. Como el Gobierno ha quitado 1.400 millones de euros, las universidades derivan a tasas, es decir, a los usuarios, a las familias, a los alumnos, un coste progresivamente creciente del coste de la educación superior. ¿Y dónde va a parar esto? No lo sé, porque el Gobierno tiene clara una cosa. La educación no obligatoria hay que pagarla. Lo tienen en el frontispicio y han empezado a avanzar en esa dirección. ¿Y cuánto es pagar lo que cuesta la plaza universitaria? Depende de las carreras, entre 9 y 10.000 euros. Ya vamos por casi 2.000. Empezamos la legislatura por 1.200. Ya vamos por 2.000 o por 2.000 y pico. Y el horizonte final, si pueden desplegar su agenda, si no se lo impedimos, serán 9.000. Por lo tanto, una universidad más clasista, un sistema de educación superior más clasista, donde el sesgo social empieza a importar a la hora de acceder a la educación superior y donde, insisto, si has conseguido un buen convenio, pero tienes que llevar a tus hijos a la universidad, igual estás perdiendo dinero, porque lo que ganas en la negociación colectiva lo pierdes por los recortes en los servicios públicos. Por no hablar del sistema de investigación, que está siendo también atacado duramente nuestros investigadores, que tenían que ser el capital humano que articulara la generación de un nuevo modelo productivo, lo articularán en otro país, porque se tienen que marchar, porque aquí no hay cómo. Termino. Hay una coherencia entre modelo educativo y modelo social. El modelo educativo que nos han puesto encima de la mesa de deterioro de la educación pública y de deterioro de la educación en general, de una educación que niega oportunidades, que segrega a los alumnos, que los manda a los 14 años, les pone el dedo en la nariz y dice «tú no vales, vete a la formación profesional básica, que te dará un título que no te valdrá para nada, pero no vas a seguir en el sistema educativo, te vamos a mandar a una vía muerta», pues ese modelo educativo nos remite a una sociedad donde avanza la desigualdad, a una sociedad más dualizada y donde se debilita la cohesión social. Pero hay también una coherencia entre modelo educativo y modelo productivo. Y este modelo educativo que nos ponen encima de la mesa está muy lejos de generar una sociedad del conocimiento que dé soporte a una economía del conocimiento que nos permita competir con el valor añadido del capital humano. Este modelo educativo que nos ponen encima de la mesa es coherente, permitidme la ironía, con el modelo productivo de Eurovegas, pero no es coherente con el modelo productivo que necesita este país si quiere competir con el valor añadido del capital humano. Termino diciendo, Comisiones Obreras ha trabajado desde la movilización contra estos recortes, hemos generado la unidad de la comunidad educativa, hemos hecho dos huelgas generales de la comunidad educativa, hemos estado en la calle, pero también tenemos propuestas, no nos queremos quedar solo en la respuesta, tenemos propuestas. El libro verde de la educación, estamos haciendo la campaña ahora, la educación que queremos, porque queremos situarnos ante este Gobierno o ante el que pueda venir, armados de una serie de propuestas para mejorar el sistema educativo, porque termino diciendo que sin educación no hay futuro, ni en términos de cohesión social, ni en términos de desarrollo económico. Muchas gracias. Aplausos